El pintor persigue la línea y el color, pero su fin es la poesía. Rembrandt van Riegel. Saludos, sean bienvenidos a una semana más de Encuentros con la Literatura. Esta es la semana número 20 del libro 365 días para ser más culto. En la consulta que hicimos en nuestras redes sociales por la temática de este video, tuvimos un empate entre literatura y arte. Y ya que tuvimos literatura la semana pasada, hemos decidido darle paso a arte. Así que en esta ocasión hablaremos sobre Rembrandt. Rembrandt van Riegel, 1606 a 1669, es el artista más importante de la escuela holandesa. El más conocido debido a la excelencia e innovación de sus retratos. Rembrandt nació en la ciudad holandesa de Leiren y estudió junto a Pierre Lassmann en Amsterdam. Después de regresar a casa y poner en marcha con éxito un taller durante varios años, volvió a trasladarse a la capital en 1631 y permaneció allí el resto de su vida. En los inicios de su carrera artística, Rembrandt intentó trabajar el estilo barroco con escenas dramáticas tan de moda en aquella época. Sin embargo, no tuvo éxito al competir con maestros tales como Peter Paul Rubens, 1577 a 1640. Sus pinturas no alcanzaban el nivel de idealización de las que sus contemporáneos italianos y flamencos. En su obra La ceguera de Sansón, de 1636, representó a un héroe de la Biblia derrotado y patético, algo que desagradó tanto al destinatario de la pintura que se la devolvió al artista. Sin embargo, en el mundo del retrato, especialmente cuando se trata de representar varias figuras, Rembrandt disfrutó de un éxito inmediato. En su obra Lección de anatomía del Dr. Tulp, 1632, por ejemplo, captó las expresiones de varios cirujanos al reaccionar frente a la disección que se estaba realizando ante sus ojos. Los retratos de ese tipo, que se habían realizado hasta entonces, mostraban a los médicos alineándose formalmente. En el año de 1624, Rembrandt recibió el que sería el encargo más importante de su vida, un retrato de grupo de una compañía de milicia civil. En la pintura, la compañía militar del capitán Franz Bagnig Cook y el teniente William Van Rutterburg aparece una compañía preparándose para un desfile festivo en lugar de para una batalla propiamente dicha. Esta obra es conocida por el nombre de La Ronda de Noche, un título que surgió de la capa de barniz oscuro ya retirada, que llevó a pensar a los que la contemplaban que se trataba de una escena nocturna. En la actualidad, este retrato de más de 4 metros de ancho se puede contemplar en el Risking Museum de Amsterdam. El estilo de Rembrandt fue evolucionando de manera significativa con el paso del tiempo. Su representación de las emociones fue cada vez más sutil y sugerente a medida que iba dejando atrás las técnicas teatrales de sus inicios. El gran número de retratos que realizó, más de 60, refleja igualmente su desarrollo como artista y como individuo. Sus poses engreídas y fantasiosas desde el principio fueron dando paso gradualmente a una fatigada dignidad y sabiduría de un maestro experimentado. Tras superar una serie de crisis financieras, Rembrandt se retiró de la vida pública. Sin embargo, siguió recibiendo encargos de envergadura, como por ejemplo la Sociedad de Extejedores, 1662, en el que cinco inspectores textiles levantan la mirada como si su conversación se hubiese visto interrumpida por el espectador. Rembrandt también fue un diestro grabador. Experimentó con varias técnicas, papeles y tintas y reutilizó sus láminas de cobre de manera que muchos de sus grabados son realmente únicos. Debido al hecho de que Rembrandt poseía un importante estudio y tenía varios ayudantes trabajando con él y siguiendo su estilo, se le han atribuido no pocos trabajos tras su muerte. En 1968, un equipo de historiadores de arte holandés creó el proyecto de investigación Rembrandt, cuyo fin era investigar las atribuciones de autoría falsas. El proyecto concluyó que solo habían llegado hasta nosotros 350 de las pinturas de Rembrandt. Si les interesa conocer un poco más sobre artistas y sus obras, los invitamos a las redes sociales del Crayusta, donde todos los martes se publica la Sala de Exposiciones, un pequeño post donde ustedes van a poder encontrar las obras más representativas de algunos artistas mundialmente conocidos. Los invitamos a dejar sus reacciones y sus comentarios o apreciaciones sobre estas obras. Si les gustó este video, no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que nuestras redes sociales nos van a encontrar como arroba crayustaogotab y en la encuesta para nuestro próximo video vamos a tener como opciones Historia con Luis XIV, Ciencia con las vacunas o Filosofía con el tiempo. Y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!